ya lo prometido es deuda lo prometido es deuda ahora madre mía que partida a ver sin sonido lo bueno que me puedo fijar muy bajo la bomba muy bajo la bomba la bomba la bomba no sé yo sí que la veo este ha hablado va a ser rupe no madre mía ojo el molo que lo clavo que lo clavo el molo lo he metido no sé si hay alguno más ahí esto es una puta locura me cago en sol lo bueno es que si me flamean no me entero que me flamean no 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 ¿Está en agrio, no? Pues sí, que está bien ¡Amo! No le voy a decir que estoy jugando sin mira y sin sonido Porque si perdemos me van a flamear No le voy a decir nada No le voy a decir nada Que juegue sin mirilla contra simple, dice el Koyak Si con mirilla ya no lo voy a matar Voy a matar el map veces Sin mirilla complicado ¡Lol! One more close Nunca había jugado tanto tiempo sin mirilla, yo creo Me estoy adaptando Me estoy transformando ahora mismo Vale, ponemos en el caso Imaginaros Un jugador profesional Que cuando entras a su stream No, yo Un jugador profesional Que cuando entras a tu stream Te das cuenta Que el tío juega sin mira Imaginaos Que alguien consigue Va, sería la hostia Te quedarías con toda la peña Un jugador profesional Que juega sin mira Coño, yo he visto a gente Que juega Con los ejes cambiados Que corre con el mod 2 Quiere decir, sin mira Vale Quiere decir Muy difícil, ¿no? Pero que si te acostumbras A jugar sin mira Guay, algún jugador profesional Escucha, perfecto Que juegue sin mirilla Imaginaos Con lo Con lo que está en el meta Eso de mirar Las miras De los jugadores profesionales De ponerte la misma mira Y tal y que cual Imagínate Que te gusta un jugador Le miras La mira que tiene Y pone Juego sin mira Y la peña Se empieza a quitar la mira A jugar sin mira Buah, estaría Sería top, top En verdad Ese tío se pasa al juego A ver, yo creo que es Prácticamente imposible Que un jugador sin mira Gane a uno con mira Prácticamente imposible Los dos al mismo nivel Porque no es como pensar No es No es reflejos Y es No es solo eso O sea No puedes Así es prácticamente imposible A un mini pixel Mini mini pixel Acertarle Sin ver un crosshair Es prácticamente imposible A una WP Muy complicado Matarla Así solo puedes matar O bien Pues de prefire O de O de controles Donde está el tío Controles el ángulo Y demás Pero Tú juegas contra un jugador bueno Yo creo que es imposible Yo creo a lo Imposible a lo mejor No, pero Muy muy poco probable Que un jugador se haga muy bueno Jugando sin mirilla Muy muy poco probable Porque es muy muy difícil O sea Al final Las referencias de los humos Como las tiras Puedes coger otra referencia A lo mejor La referencia de un dedo gordo O alguna movida así Pero Estos humos complicados Que a la gente No le cae bien Ni Ni sabiendo donde se tiran Esto ya Con pistola Es muy complicado Y más ese Que es Spiderman Se ha pillado Very low One on beat Sa Va, va, va Está muriendo Aquí está el apuntador Me quemo Que me quemen No lo escucho No sé Ni cuánto le queda La bomba No Y tiro Pues aquí estamos Ahora me he vuelto loco Ahora me ha dado por jugar Sin mira Ahí ya Esa ha pillado Ahí va Venga, va ¿Por qué no se muera a veces? Venga, venga Madre mía Cuánto le tiene que dar Ese tío, por Dios Y tiro Muchas, muchas gracias Por mantenerte Por resuscribirte Por el apoyo Yo siempre lo doy todo Aunque sea Hacer retos imposibles Aunque creo que Estamos demostrando Que imposible Imposible no está siendo Oye, en otro equipo Que lleva 41 pepinos Está sacando todo el carrito Nosotros no Vamos a llegar a 30 Pero oye Dentro de la dificultad Ojo Ah, otra vez Me puse a uno Very low Forklift Maybe both Both Ojo, que si la gana El de mi equipo Empatamos todavía Hay uno que dice Mira No me creo que este tío Esté jugando sin mirilla Se ha metido al stream Lo ha visto Y ha dicho Está jugando sin mirilla Y sin sonido Y se ha pirado Ha dicho ¿Qué estoy haciendo aquí? Vamos Vamos que empatamos Ay, Dios mío Bueno, tengo a mi colega aquí En B No sé si me van a venir a B No sé si me van a venir a B Pobre cío el próximo Se han cargado el bueno Se han cargado el carrito Ok, we can do it guys Hay uno aquí ¿No? People B I think One is pushing B Toma El morado Vamos No puede ser, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Y empatamos Y quedo primero No puede ser Esto es imposible No puede ser No puede ser No puede ser